El presidente de Metro Cali explicó las medidas de un ambicioso plan de choque con el que garantizará la calidad del servicio para los usuarios del Mío. El alcalde de Cali, Maurice Armitage, anunció la entrega de 40 mil millones de pesos del municipio al sistema de transporte masivo Mío, para que la flota de buses que hoy no sale pueda ser reparada y puesta en funcionamiento. Esto hace parte de un amplio plan de choque que explica Armando Garrido, presidente de Metro Cali. ¿Cuáles son las condiciones que nosotros estamos poniendo? Se comprometen a sacar todos los buses, los operadores. Todos los buses. Condición sine qua non y es la primera. La segunda, se comprometen a abrir los libros. Un acuerdo de libro blanco que nos permita entender por primera vez cuál es la tarifa técnica real de la operación de un sistema de transporte masivo en Cali, Colombia. No en Helsinki, no en Nueva York, no en París. En Cali, Colombia. Según Garrido, a finales de este año debe estar estructurada por completo la solución para prestar un buen servicio. Por ahora funcionará mediante un fondo transitorio de liquidez. Nos aspiramos, aspiramos a que los buses, es decir, a los que les hemos puesto unos plazos, plazos muy cortos, 15 días, 20 días para que salgan los buses, ¿de acuerdo? Buses que además si salen a la calle van a tener recursos operativos. Actualmente de los más de 870 buses que deberían estar rodando en las calles de la ciudad, salen un promedio de 700.